con una amiga de nuestro programa, sin dudas, una notable artista que integra un conjunto de justamente músicos que trabajan por los demás y ahí está también la tarea destacada siempre de los artistas. Irene Cafiero integra Música para el Alma de aquí de La Plata. Es una actividad solidaria de todos los músicos profesionales de la ciudad de La Plata que desarrollan, digamos, en diferentes instituciones de nuestra ciudad en forma totalmente independiente, actividades, obviamente, pensando en el otro. ¿Cómo te va, Irene? Un gusto saludarte aquí, Marcelo, junto con Lía, con Margarita, con todo el equipo del Provincial. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto volver a hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, Irene, contanos un poquito este trabajo que hacen en conjunto aquí los músicos de La Plata. Bueno, cuento un poquito porque nosotras somos un grupo de amigas, ¿sí? Gracias a Silvia Aguirre Tengoa, que nos convocó. Yo soy parte del grupo, ¿sí? Este grupo somos como coordinadores de la parte de música, convocar a la gente por algo, un fin especial que es esto de llevar a lugares un poco de música, de alegría, de paz, de armonía, compartir la música. Nosotras estamos en general relacionados con el Hospital de Niños. Y volvemos a esto de Músicos para el Alma, que estaba escuchándote, ¿no? Nosotros somos como un apéndice o, como decir, una derivación de una inquietud que le dio a Silvia hace unos años, hace cinco años, que se enteró de Buenos Aires, llevaba música a los hospitales, y hizo contacto con Bergero, que se llama Jorge Andrés Bergero, de Teatro Colón, que estaba llevando música en forma, es decir, independiente, y bueno, se fue interiorizando de cómo venía a la mano y te cuento un poco la historia. Yo tenía una novia, María Eugenia... Irene, ¿me escuchás? Vamos a una cosita, mira, vamos a cortar la charla, ¿sabes por qué? Porque no se escucha bien. Ah, bueno. Sube y baja el volumen. A ver, habla un poquito más. A ver, ¿ahora me escuchás mejor? Ahí te escucho mejor, dale, sigamos. Ay, perfecto. Ahí estamos. Bueno, te cuento. Surge todo esto de Músicos para el Alma debido a un gran amor que tenía Jorge a su novia, María Eugenia. María Eugenia tenía una enfermedad y ella, en esa situación, decide llevar música a los hospitales también, ¿sí? Y ella, bueno, estuvo enferma entre el 2008 al 2011, cuando fallece, y Jorge tomó la iniciativa de su novia y siguió, y crea lo que sería música para el alma. Ajá. Y nosotras, es decir, gracias a Silvia, ella quiere organizar aquí en La Plata. Y desde el año pasado estamos convocadas Sandra Valdobinos, que es una violinista del Teatro Argentino, Valentina Guerrero, que es la directora de la orquesta. Y la orquesta va sumándose todos los años nuevos integrantes, porque no contamos con algo estable. Es todo con el corazón, entonces a veces algunos están enfermitos, otros no pueden asistir a la convocatoria. Y gracias a Silvia, siempre estoy destacando a Silvia porque ella ama la música, pero no es música. Y nos empezó a convocar, y nosotros ahora estamos armando algo. Y se cortó nomás, che. Había que cortar nomás para volver a llamarla. Estamos hablando con Irene Cafiero, que es integrante de Música para el Alma. Un trabajo que están haciendo aquí en el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, en esto de pensar en el otro, en este de organizarse, de poner las ganas de escuchar la música y de trasladarla a aquel que lo necesita. Ahí recuperamos con Irene, y me decías que ustedes se juntan en el Hospital de Niños de la Plata. ¿Y cómo materializan todo esto? Es decir, ¿cómo ustedes se organizan para que aquel que lo necesita, porque sin duda es música para el alma, para una persona que está atravesando, y en este caso los chiquitos del Hospital de Niños que atraviesan un momento adverso de salud, les reconforte el alma? Bueno, nosotras tenemos una página, es decir, que pueden comunicarse aquellos músicos que estén interesados, música para el alma, en la plata, arroba gmail.com, y tenemos una página que es Música para el Alma La Plata, en Facebook, y se van anotando, algunos que se enteran porque por algún conocido, o nosotros decimos en los coros a nuestros conocidos, se tienen que registrar porque es una manera también de saber con quiénes contamos, y vamos ofreciendo ciertas fechas, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo tal día, en tal sala vamos a ir, quiénes se pueden agendar ese día, tal hora, nos reunimos un rato antes, a veces las que somos como coordinadoras, nosotras hacemos toda lo que es la logística, tener las partituras, contarle a los músicos que pueden presentarse ese día, cuáles son las obras que vamos a hacer, a veces es tal que tenemos como dos o tres salas para recorrer, y ha pasado en una oportunidad que éramos tantos que nos repartimos en dos grupos. Mirá que bueno. Sí. Irene, y a mí lo que me gusta saber, y seguramente debe ser lo más placentero para ustedes, tan placentero como interpretar la música es la respuesta que reciben de los chiquitos. Sí. Eso ha de ser realmente magnífico. Exactamente, es decir, muchas veces, la primera vez cuando vienen personas que se suman a este proyecto solidario, dicen, no voy a poder ver un chico internado con una venda, pero el shock lo tenés al principio, pero después es verle la sonrisa, o que ves que ellos se mueven al son de la música, y capaz en algún momento escucharon algo de música clásica, o Mariena Walsh, ¿no? Pero de pronto ven al instrumento, y tocan el instrumento, capaz un violín, una viola, o el cello, a veces van a algún flautista, y ese contacto también, que tengan más cercano, es algo impresionante, ¿no? Me imagino. Es decir, después salimos como reconfortados, y aunque nuestro momentito es un ratito, porque a veces es media hora, 45 minutos. Claro, depende, claro. Sí, entonces, nos quisiéramos quedar un poco más, pero también respetamos que los chicos necesitan también su espacio, los médicos. Irene, Margarita, soy. Sí. Te escuchaba y me acordaba de otras entrevistas que hemos hecho con gente que va a los lugares donde los niños están internados, me recuerdo ahora los payamédicos, o la gente de la casa de Javi, y qué bueno esto de considerar al chico, en este caso, a la persona, no como un paciente, sino que deje de lado como ese costado de su vida que está atravesando para convertirse, en este caso, en oyente, o poder interactuar con ustedes a través de la música, que también es una terapia. Exactamente. No solamente con los niños, sí, porque este proyecto que surge en Buenos Aires, con Bergero, y después ya tiene focos por diferentes lugares de Argentina, países limítrofes, ya también en Israel, Francia, en Italia, es decir, ha crecido, ha crecido como proyecto solidario porque en otros lugares hay proyectos, pero esto de Música para el Alma, la verdad que nos enorgullece porque está nominado para un premio. Mira qué bueno, ¿cuál? Así que estamos contentos con Bergero, que llevó a cabo algo de su novia y lo mantenemos en el tiempo, ¿sí? Con todo el amor que llevamos no solamente a niños, sino a abuelitos en la cárcel. Las de La Plata nos dedicamos más, capaz, a alguna escuelita, al hospital de niños generalmente vamos, y al asilo Marín. Mirá qué bueno, ahí en la calle 60. Exactamente. Y cuando los abuelos dicen, ¡ay, qué lindo! Y a veces llamamos folclore, no solamente música clásica. Y aparte, Irene, alguna vez lo charlamos aquí en el estudio, vos te dedicás mucho a esto de tratar de que la música clásica se popularice, llegue, digamos, a cada rincón, no sea una cosa de lead, y bueno, esto qué mejor que estas experiencias, ¿no? Exactamente. Hay algo que quiero destacar que en Buenos Aires, bueno, yo no digo que es más formal, ¿no? Pero tiene todo un matiz donde hay cantantes del Teatro Colón. Y de pronto un abuelo dice, tengo al que canta Traviata al lado mío. Es decir, y que estaba cantando en el Teatro Colón. Claro. Y que pueda, es decir, hacía mucho que no iba al Teatro Colón, y que el Teatro Colón vaya al asilo donde están. Es algo impresionante. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y te felicitamos a vos y a todos los hombres y mujeres que componen justamente Música para el Alma La Plata por este trabajo que hacen y que realmente es una medicación, sin dudas, del alma, que llega a aquellos que más lo necesitan y que por ahí llega en un momento muy especial de necesidad de recuperación y además la cuestión espiritual siempre es muy fuerte, ¿no? Para que una persona que esté enferma salga adelante, más allá de la medicina en sí, ¿no? Exacto. Quiero dar una anécdota, porque ahora cuando me escuche Silvia va a acordar. A ver, mándale un beso a Silvia. Le mando un besote gigante porque está escuchando y creo que es Sandra y Valentina también. Nosotros tenemos como una mascota. Es decir, mascota digo yo, pero no es mascota. Un nenito que estaba con una enfermedad muy avanzada, ¿no? Y le gustaba la batería. Ah, mira, mira, Luca. Y Silvia hizo todo lo posible. Bueno, le hicieron un tratamiento muy especial y está... armó su banda. Mira qué buena. Sí. Es decir, con eso queremos decir que la música para el alma cura. Sí, sin duda. No me quepa la menor duda. Irene, un cariño grande. Siempre es un gusto escucharte. Y como siempre te esperamos por aquí, por la radio, con la música, con los instrumentos y demás para que algún día nos acompañes, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y gracias por este espacio. Y lo que sí, seguimos convocando músicos que se acerquen, que nos escriban, que entren en Música para el Alma que está en Facebook o al mail. O a la página www.musica-para-el-alma.org. Bien. ¿Sí? Y se enteran de toda esta actividad que, la verdad, es algo que nos enriquece a todos y en estos tiempos que corren, es necesario, ¿no? Tal cual. Irene, un beso grande, ¿eh? Un beso grande y muchas gracias.